saludito para mi amigo Héctor Cruz saludito viejo alias el Ticus yo soy el rey de la gran Dari saludos yo soy el rey de la Cush soy el que puso de mola esa hierba tan maciza que a la que todos le atoran es crónica bien tratada que sale de California no necesito traerla de la sierra a la frontera tampoco hay que arreglarse con gobierno en carretera yo la siembro en las ciudades el rey y la pidiquera ya son bastante las casas las que tengo pa' sembrarla luego que ya esté en su punto me porjo una pa' calarla me porjo de gran Dari siempre hay que empaquetarla y monta en la más famosa y hasta tengo de sabores de kondoshi o volgón la consumo de a montones sin olvidar la gran reina que a volar también te pone los jamaicos y morenos chicanos también los paisas andan fumando la Cush de la Unión Americana porque esta es la nueva era que trae volando a la plebada el país está surtido el mercado está caliente sigando pegando toques pa' que se altere la gente yo soy el rey de la Cush la mota que más se vende el rey de la Cush o de Gran Dari pues saludos gracias